Ya lo hemos dicho, pero queremos recordártelo. Eres nuestra razón de ser. Sin ti, no seríamos uniautónoma. El espíritu de la Universidad Autónoma es lo más gratificante que se lleva uno y que mantiene uno. Queremos verte convertido en un profesional de éxito. Por eso te acompañamos desde que decides emprender tu nuevo camino. Por ti, hemos seguido adelante y cada vez nos motivas a destacarnos. Eres una razón de orgullo para esta gran familia y queremos que sigas siendo parte de ella. Estamos construyendo la Universidad del Futuro. Universidad Autónoma del Caribe. Universidad Autónoma del Caribe. Gracias.